Antena 3 ha confirmado hoy que la temporada 12 de Amar es para siempre será la última de la ficción. El anuncio ha venido pocos minutos después de que Telecinco revele la inminente fecha de estreno de Mía es la venganza. Más renovada que nunca, Amar es para siempre pone punto y final con 20 nuevos personajes y solo 6 veteranos. Tan solo continúan los Gómez, interpretados por Itziar Miranda, Manu Vaqueiro y José Antonio Sayagués, y Anabel Alonso, Iñaki Miramón y Sebas Fernández. Los nuevos actores que llegan en la última temporada de Amar es para siempre conforman un elenco de lujo, Miriam Díaz Aroca, Roberto Álvarez, Aida Folch, Norma Ruiz, Paula Gallego, Andrea Guach, Carlos Cabra, Juan Blanco, Clara Garrido, Javier Albalá, Sergio Mur, Carlos González, Claudia Vega, Alberto Olmo, Alba Recondo, Ramón Puyol, Alfonso Nieto, Roger Berruezo, Susana San Pedro y María Garralón, entre otros. Actores conocidos por el gran público, con amplia experiencia en ficción, cine y teatro. De momento, tan solo conocemos el personaje que interpretará Clara Garrido, que dará vida a Lola, una de las hijas de los Gómez, que vuelve de Barcelona tras separarse de su marido. Como ya es habitual, a este nuevo reparto se irán sumando caras nuevas, algunas completarán las tramas principales como personajes de reparto, mientras que otros llegarán para protagonizar tramas episodicas durante algunos capítulos. ¿Qué vamos a ver en la última temporada de Amar es para siempre? Amar es para siempre ya prepara su nueva y última temporada en Antena 3. Esta última temporada desarrollará episodios muy especiales y emocionales, habrá reencuentros, historias de amor inesperadas, nuevos sucesos e investigaciones, y cerrará la historia de una de las familias más queridas de los últimos años como es la de los asturianos. Los episodios de la temporada final de Amar es para siempre se ambientan en 1982 con la llegada de los Quevedo a la Plaza de los Frutos para abrir un negocio textil con la ambición de convertir esta empresa en referencia en el mundo de la moda. Antena 3 pone punto y final a Amar es para siempre. Esta nueva familia está conectada con la de los Gómez a través un suceso que ocurrió hace 15 años relacionado con su hija Lola, que volverá para instalarse de nuevo en el barrio.